Dzień dobry, me llamo Ilona, soy profesora de polaco y hoy vengo a recomendaros un libro. El libro se titula Pisz po polsku, lo cual significa escribe en polaco. Su autora, Małgorzata Januszewicz, es una persona, una profesora cuyo blog y cuyo canal en YouTube os he recomendado en muchas ocasiones. Esta publicación suya está dedicada a los textos en polaco, cómo escribir los textos. ¿Qué tipo de textos? Pues aquí en el índice tenemos ejemplos. Cómo describir a una persona, cómo describir a un objeto, cómo escribir un cuento en polaco, cómo escribir felicitaciones, cómo escribir una invitación. Cosas de este tipo. El libro está dirigido a los alumnos de nivel B1, con lo cual niveles más avanzados. Yo os lo comento aquí en castellano, como la mayoría de los vídeos, porque un día llegaréis a este nivel. Incluso si ahora sois muy principiantes y veis vídeos y usáis materiales míos para niveles muy básicos. Entonces esto por un lado. Que sepáis que un libro de este tipo existe. Otra cosa es que a veces pedís, preguntáis qué materiales podéis usar para niveles más avanzados. Yo de alguna manera me especializo, me he especializado por circunstancias en los niveles más principiantes. Pero me parece muy justo que cada uno, cada profesor, aunque pueda dar clases de todo tipo, se especialice. Porque así ofrece lo mejor que sabe. De hecho, Maugosha, que así sería el diminutivo de su nombre, en la introducción lo dice. Que lo que más le gusta enseñar es el escribir, escribir los textos y la gramática. Os lo recomiendo este libro con toda honestidad, del corazón, por varios motivos. De hecho, no os voy a decir que vayáis y compréis, sino que conozcáis a la autora. Yo creo que tomando la decisión a partir de lo que ella ofrece en internet de forma gratuita, os ayudará a tomar una decisión. Y creo que no hay nada mejor que comprar algo, siendo convencido de que el autor ofrece lo mejor que tiene. Entonces, ¿qué me encanta de este libro y qué me encanta en el método de la autora? Eso es mi opinión. Primero, que todo es muy claro, tal como los vídeos de Maugosha en YouTube. Para mí es también importante ver, como para mí, como para profesora, otra profesora que enseña con un estilo parecido. Tampoco los vídeos no tienen mucha postproducción, mucho montaje, sino que son clases muy breves y muy directas. Todo esto ella lo explica en polaco a partir de su experiencia en clase. Entonces, siempre utilizando ejemplos. Y si yo necesito, a veces, como buscar un truquillo, ver cómo lo explica a otra persona, voy a sus vídeos y siempre me inspiran, me dan ideas. Con lo cual, para mí es súper didáctico que una profesora a la otra en cinco minutos le pueda dar una idea y una confirmación de lo que yo pienso que se podría explicar de tal manera. Es cierto, porque lleva muchos años, en polaco diríamos kilkanasche, lo cual quiere decir entre 10 y 20. Trabajando en ello, es filóloga, es doctora también en filología, imagino, pues en lingüística. Y me da esa tranquilidad de que lo que dice, y esa certeza de lo que dice, lo ha estudiado y lo ha comprobado en las fuentes adecuadas. Entonces, la claridad para mí es el punto muy fuerte. De hecho, si veis el libro incluso desde más lejos, la fuente es muy clarita, los dibujos también. Este azul me encanta, o sea, creo que es su color además, que destaca tanto en su Instagram como en el libro. Aquí la pluma, un pequeño detalle, algunos grises, eso es en cuanto a la parte gráfica. Y luego, aunque sea un libro denso, denso en el sentido que aquí hay mucho contenido, no agobia. No agobia, como hay sitio para todo, hay mucho espacio, lo cual también me gusta mucho. Aquí tenéis más ejemplos. Y luego, es relativamente ligero. Tiene un formato A4, pero es de alguna manera ligero. Tiene 148, casi 159, 159 páginas. ¿Qué más os puedo contar? Bueno, la claridad, la forma muy directa de decir las cosas y la experiencia. Incluso aquí, en el primer capítulo, como una especie de introducción, aunque aquí hay... Sí, es una especie de introducción para los alumnos. Pone, no sé escribir, lo que solemos decir los alumnos. Y aquí da algunos consejos. Dice, empieza, transcribe los textos, hazte los dictados, lee, escucha, publica, encuentra tu método. Y en breves palabras, os da unos consejos como podríais empezar a escribir. Eso es lo segundo, esa brevedad. Y lo siguiente es que Maugosha, en mi opinión, tiene un don para escribir. Yo con mis alumnos he usado en varias ocasiones y siempre recomiendo, si alguien quiere mantener su polaco, que recurra a los materiales que ella publica en su blog gratuitamente. Porque ahí hay, incluso los textos, pequeños textos que escriben, primero que están súper bien preparados, es eso, esa claridad, brevedad, están escritos con una gracia especial. Creo que a ella se le da hacerlo de manera muy fácil. Entonces lo hemos leído en clase, hemos sacado también vocabulario interesante, conclusiones interesantes, porque están arraigados en la cultura, pero de manera no obvia. A lo mejor no es, si es un texto sobre Pierogui, pero aporta algo más. Si es un texto sobre la primera cita amorosa, me acuerdo que tuvimos un debate en clase, si lo que pone ahí son comportamientos culturales, por ejemplo. Es decir, dan lugar también para hablar, no son textos así secos, pero tampoco son polémicos. Vamos a destacar lo que está aquí, que Magosata trabaja como examinadora en los exámenes para los certificados de polaco. Con lo cual también su experiencia no tiene precio, porque no todos los profesores trabajamos como examinadores de este tipo de exámenes. Y sé que algunos de vosotros tenéis, esta es vuestra meta. Con lo cual ella aquí también da consejos como escribir para el examen. Y por último creo, porque yo insisto que quiero que conozcáis a la autora y que veáis si os llega, digamos, su mensaje, su forma, su forma de hablar, su forma de explicar. Como digo, ella explica en polaco, pero explica muy breve y creo que... Y también siempre acompañando su explicación con lo visual. Siempre tiene una hoja, lo escribe, con lo cual se entiende también por lo que pone. Que veáis su página, que vayáis a ver sus vídeos, incluso que os hagáis un planning si queréis hacer una prueba de un mes trabajando con estos textos que os digo. La página web es clara y lo podéis encontrar sin problema y descargar sin problema. Que bueno, añadiendo ya a eso de la claridad que los textos están tan bien preparados que no se ven faltas. Que no pasa nada, si hay alguna falta o algún pequeño error tipográfico o algo así. Pero también es una cosa especial que domina y cuida mucho. Con lo cual podéis estar seguros de que lo que estáis descargando está bien. Bien, pues espero haberos presentado para qué sirve y para quién puede ser. Añado también que no solo para los extranjeros, para los niños que no han estudiado, no estudian los colegios polacos o necesitan un apoyo, también es un libro válido. De hecho, para cada persona que a lo mejor habla polaco, pero necesita escribir y necesita escribir de una manera un poquito más formal. Como digo, que aquí tenemos ejemplos de diversos textos. En cuanto a lo que es, cómo se compra, porque yo sé por mis libros y por la gramática. Y yo no os voy a aconsejar, es decir, que si lo escribís en los comentarios igual la autora os responde. Si podéis escribir en polaco, mejor. En español, imagino que también llega. Pero si seguís sus redes, ahí en los comentarios podéis preguntar, mirad en la página web y contactad directamente con ella. Yo ayudo en lo que pueda, pero mirad, también podéis poner Pispopolsko, Magosata Yanusevich, donde se pueda comprar. Magosata lo ha publicado ella sola, es decir, ella es la editora. Y tiene una distribuidora que distribuye a todo el mundo. Entonces también yo creo que es una buena noticia para toda la gente que me sigue desde Argentina, que es muy factible que consigáis este libro. Espero que no tarde mucho el envío, pero ya siempre os digo también por el cuaderno y por la gramática que puede tardar semanas. Igual aquí va más rápido, pero que tengáis paciencia y que sepáis que sí, que lo envían a todo el mundo. Y por ahora solo existe la versión en papel. Estamos en mayo de 2021. Bien, pues ya es todo. Os invito a visitar la página www.maugorzatajanusevich.pl y su YouTube. Que tiene un nombre curioso, Pozdrowienia z Polski. Saludos desde Polonia. Pozdrowienia z Polski. Gracias. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.